Hola amigos que tal, os voy a enseñar cómo se puede engrasar una cadena de bicicleta eBike sin necesidad de levantarla porque sabéis que pesa un poco y hay gente que no puede, es un truco muy fácil, es una llave de 5, la ponemos aquí, en el tornillo del plato, eso es, y con la biel hacia atrás, ¿Veis cómo gira? Entonces bajamos el aceite y así podemos hacer todo el engrase perfecto.